Ya vamos llegando a las clases de defensa personal, vamos a ver de quién podemos defendernos. ¿Quién va a aprovechar que yo soy como el monito con el que va a aprender? No, no me pegué, hija. Sí me pegué, mija. Sí va a agarrar esto de segundo aprendizaje para joderme. Ahorita usted se está defendiendo. Ok. Y ya cuando lo... Acabo la gente. Bueno, lo primero, cuando miro a King Kong encima de mí y que se va a venir ese amigón, dije yo, wow, ojalá María Antigua salga libre de esta. Hijo de... Hacer abdominales con besos. Una, dos, tres. Me echaste un pedo, ¿qué leo?